Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y Santos inicia larga preparación sin dos jugadores clave para el play-in. Sin su par de seleccionados sudamericanos, Félix Torres y Pedro Aquino, los guerreros comenzarán a partir de esta tarde su larga preparación para el primer duelo del play-in de la apertura 2023. Todo indica que el jueves 23 de noviembre, Santos Laguna recibirá a Cañoneros de Mazatlán en el Corona para, en caso de ganar, visitar el domingo 26 al derrotado del duelo entre San Luis y León. Tanto Torres como Aquino, que ya están en el cono sur para los duelos eliminatorios de la Conmebol, jugarán con sus respectivas selecciones el jueves 16 y martes 21 de noviembre, por lo que regresarían de inmediato a la comarca para reportar durante el transcurso del miércoles. Ambos fueron los anotadores del triunfo 2-0 de los albiverdes sobre San Luis, por lo que son valiosos en el parado técnico del estratega Pablo Repeto. En cuanto a Aquino, con la selección de Perú, visitará a Bolivia el jueves 16 y posteriormente recibirá a Venezuela el martes 21. El mediocampista albiverde resaltó en la fase regular como el jugador verde y blanco con más balones recuperados en disputa en la cancha rival con un total de 13. El jugador comentó sobre la actualidad santista y este nuevo llamado, en Santos tenemos buenos jugadores, pero sobre todo buenas personas. El equipo se le está creyendo, tenemos todavía muchas fortalezas por mostrar en el terreno de juego. Espero haberle dado una alegría a mi familia y a la afición porque siempre nos están apoyando. Dijo que viajó a tierras incas un poco más tranquilo, así como enfocado en su selección. Se vienen dos partidos muy complicados en una eliminatoria muy compleja. Vamos a tomar ambos partidos con mucha seriedad porque tenemos que sumar 6 puntos si o si, destacó. En lo que respecta a la actividad semanal de los guerreros, este martes será entrenamiento vespertino en el territorio Santos Modelo, mientras que de miércoles a viernes matutino, el sábado se tendrá descanso y el domingo por la mañana retomarán su preparación. Por otro lado, la primera incorporación de Santos para el siguiente certamen. La liga BBVA MX finalizó su temporada regular y con el play-in en la puerta de la fiesta grande del fútbol mexicano, varios equipos rompieron filas para ir a tomar un descanso antes de prepararse para el siguiente torneo. Sin embargo, algunos jugadores ya no volverán a su club porque terminan su contrato. El Atlas fue el segundo peor equipo del torneo, con solo 4 victorias e hizo 17 puntos. Poco quedó de aquel equipo bicampeón que hizo vibrar a la afición roja y negra. Por si fuera poco, una de sus estrellas termina contrato en diciembre. Ryan Lozano, quien regresa a Santos Laguna tras su préstamo en la academia. Lozano fue operado con éxito de la lesión y ya se confirmó que no volvería a la acción hasta el clausura 2024, mismo que comenzará el mes de enero del año próximo. Finalmente confirmado, América sería el rival de Santos en caso de ganar los juegos del play-in. Luego de finalizar la temporada regular, Atlético de San Luis, León, Santos y Mazatlán disputarán el primer play-in en la liga MX. Los ganadores de estos vuelos se medirán a equipos líderes en la tabla, enfrentando a Monterrey y América respectivamente. León y Atlético de San Luis jugarán el primer partido del play-in a un solo enfrentamiento, y el ganador califica a la liguilla y se enfrentará con Monterrey, mientras que el perdedor tendrá una segunda oportunidad. El segundo juego de play-in se disputa entre Santos y Mazatlán. El que pierda queda eliminado y el ganador tiene que jugar contra el perdedor del primer partido, o sea Atlético de San Luis o León. De esta manera, el tercer juego del play-in se disputa entre el perdedor del juego 1 contra el ganador del juego 2, y el ganador de ese partido califica a la liguilla como octavo lugar y será rival del América. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.